Hola chicas, en estos midi videitos les quiero mostrar algunas compras que estuve haciendo en Black Friday y en el Cyber Monday Entonces estuve encontrando varias ofertas, entre ellas miren Estoy comprando algunas cosas de Zara, ya tenía mucho tiempo que no compraba El color es como un color piel, no sé, está muy beige, me encantó, es un leggings Y por la parte de abajo viene con un cierre, entonces este me estuvo costando 17 Les voy a mostrar los zapatitos que estuve comprando para Zara Y miren, son estos zapatitos, son unas sandalias, estas si pagué precio normal Y también estuve pidiéndole estos zapatitos, estos me encantan, miren Son esos zapatitos como clásicos de niña, que se pueden usar con vestiditos y de todo Me estoy comprando estas botas que las iba a comprar desde el año pasado, pero se me hacían sumamente caras Tienen un precio como de 170 dólares y ahorita solamente me costaron 100 Y las estuve comprando en Macy's, son de San Edelman Miren, son estas botas que de hecho se las mostraba en alguna historia Gracias, un poco de monitoreo